Bueno, lamentablemente la ciudad de Crespo sigue, si se quiere llamar, con esta ola de robos, ¿no? Que se inició el último fin de semana, en la semana se sumaron otros hechos, y ayer a la mañana otro, que sufrió una jubilada en su casa, en calle Dorrego, entre Rocamora y Carbó, ¿sí? Ella se ausentó de su casa, ayer a la mañana, y bueno, cuando regresó se encontró con todo revuelto. Dinero no se llevaron porque no tenía, pero sí algunas alhajas, algunas cositas de valor. La escuchamos a Rosita, a esta jubilada, que bueno, se vio afectada por esta ola de inseguridad. Bueno, este, mirá, me entraron a la mañana, yo me fui al centro de jubilado, y bueno, sacaron la llave del lavadero, abrieron y me revoltijearon todo, 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 todo. Pero se ve que buscaban dinero. Lo único que encontraron fueron unos anisitos de oro, un crucifijo, y un reloj de Swarovski que yo había traído de Europa. Eso fueron los únicos que llevaron. Pero se ve que querían dinero, me revoltijearon todo, no dejaron nada, nada, sin verla. Todo, todos los cajones, todo, todo, todo. O sea que actuaron, o actuó, no se sabe cuánto fueron, con tiempo. Claro, sí, sí, sí. Sí, estuvieron hasta las dos de la tarde que yo llegué. Porque vino una señora a traerme fruta, y dice que ella me llamó, pensó que me había pasado algo, porque vio tanto bochinche, pero no se animó a entrar, me dejó la fruta acá. Ah, ¿estaba esta puerta abierta? Claro, por acá entraron. Se le dio la llave, se le dio la llave, se le dio la llave. Cuando yo llego, yo dije, qué raro que esté abierto. Y digo, ah, la señora trajo la fruta, pero ella no era de tocar la llave. Así que, bueno, todo eso, no me llevaron ropa, por ejemplo, no veo hasta ahora nada, un pantalón me faltaría. Eso es de mi dormitorio. Hay otro dormitorio que todavía no toqué nada, pero no, ahí lo único que vi, ahí viste, sombreros de cotillón, que eso sí sacaron todo y revisaron adentro para ver si nada conseguían. Buscando plata. Sí, sí, sí. Y bueno, ahí. ¿Y qué es lo primero que hiciste, Rosita? ¿Tenías miedo de que haya alguien adentro o llamaste a alguien? Tenía ganas locas de llorar, viste. Bueno, avisarle a la vecina, y la vecina no estaba a la mañana, no vio a nadie. Y bueno, no sé, no sabía qué hacer porque no quería llamar a los chicos, porque están por ahí ocupados, no querían molestarlos, qué sé yo. Y entonces me quedé mirando tele, me dije, no me puedo acostar porque no podía entrar a mi dormitorio, porque estaba un bochiche de la Gran Siete. Así que esperé de las 2 de la tarde hasta las 6, que no me pude comunicar con la señora para ver qué había visto ella. ¿La de la fruta? La de la fruta, sí. Y lo llamé a Andrés. Y bueno, vinieron con Sonia, llamaron a la policía y bueno, tomaron nota de todo y ahí estamos, viste. Ahora, a ver, no sé si no tengo otra, digamos, para, otras pistas para darle, quién puede ser. Nadie vio nada en el barrio. Nadie vio nada porque todos trabajan, acá vive la jueza, y la señora enfrente no estaba. Llama la atención el horario, ¿no? Plena luz del día. 8 y media me fui yo, seguramente alguien me vio, me estaba vigilando, o que sabe que yo salgo toda la mañana. Así que, bueno, no sé hasta qué hora habrán estado. La señora me llamó, dice, dos veces. Como no le contesté, pensó que yo estaba descansando, pero no. Ahora, en el fondo también anduvieron, porque movieron los muebles que tiene esta señora. O sea, que actuó con mucho tiempo, va a estar. Sí, y como Pancho por su casa, porque estaban solos y en el patio, y no hay perro. ¿Qué sentís, Rosita? ¿Qué sentiste o qué sentís? Una angustia muy grande y los vecinos también, viste. La vecina dice, yo no sé, tengo un dolor. Claro, yo me hubiera alargado a llorar con todas, viste. Te da miedo y te da angustia. Sí, sí. Sí, así que... Y a partir de ahora, bueno, a no dejar más la llave, a tomar todos los recabos. Sí, no, para nada. Yo a veces las llevo y tengo miedo que me roben la cartera. Porque, viste, ponés la cartera y decís, te roban la cartera. Así que, ahí estamos, viste. Y sí. Ya por ahí no sé si salir, no salir, encerrarme, no. Anoche, por ejemplo, terminé como a las 3 de la mañana de contar un poco para poder acortarme. Después me quiero bañar y empieza a ladrar el perro del vecino. No me venía a bañarme. Así que me acosté, me bañé esta mañana con todo. No podía dormir. No se puede vivir así, ¿no hay vida? No, 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 no. Y así, así terminó mi día. Y hoy empecé, ya fui de mañana, nadie sabía nada, a vender rifas, porque soy la de las rifas. Tengo que vender las rifas. Me quedan varias rifas de lechón, así que, bueno, a vender las rifas y a seguir el que va a ser. Y si entras pueda andar, y Dios me dé vida. Bueno, para que, bueno, el Crespo, digo, está cambiando y ahora cada día hay que tener más cuidado, no dejar las cosas a mano. Y sí, no dejar la llave ahí, y bueno, ya, qué sé yo. No sé por ahí qué hacer, porque me parece un sueño, me parece que es mentira todo. Por lo menos para estar acá ordené, pero el resto me duele un montón la espalda, por eso venía rengueando, porque hace 15 días que tuve una lumbalgia, no me podíamos ver. Así que, bueno, ya los años no vienen solos, dijo el doctor. Y bueno, qué va a ser. Gracias. Y bueno, ojalá que haya pistas y que se sepa algo. Ojalá, sí, se pueda, qué sé yo, se pueda, no sé si meter, llevarlo, detenerlo, o que tengan miedo, por ejemplo, ya que meterse en pleno día, así como con toda la... Mucho coraje. Sí.